En el mundo nadie es como tú, porque tú eres especial, no hay nadie que pueda hacer lo que haces, tú eres único en verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser, somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. En el mundo nadie es como tú, porque tú eres especial, el mundo es bello porque estás aquí y te amamos de verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. Todos, cada quien con su forma de ser. Gracias por ser tan especiales.